Mi nombre es Mau Rosero Morán y los voy a acompañar durante todo el trayecto de la sexta vuelta a Nariño en defensa de lo nuestro. El día de hoy desde Mayama con la primera etapa donde los competidores demostraron su talento en las bicicletas por las carreteras nariñenses. Invitar a todos para que nos acompañen en esta sexta vuelta a Nariño y ante todo el ejemplo para todas las generaciones, a los jóvenes que han participado en esta actividad tan importante. Satisfecho de haber logrado pues el objetivo de llegar y ante todo pues poder participar en otras etapas de la vida y ante todo el mensaje de que esta vuelta es el recorrido por el camino de la paz. Sabía que iba a ser una etapa bastante rápida, intensa de parte de todos los corredores. Bueno pues como digo no, se ha dado situación de carrera, todo el equipo lo ha intentado, todos los equipos han intentado mandar un corredor. Y afortunadamente hemos sido dos quienes han tenido más piernas y hemos sacado una brecha que al final íbamos muy muy rápido y atrás también iban persiguiéndonos. Pero bueno hemos hecho lo mejor y fuimos regulados, sabíamos que con Bayro cambiando mutuamente pues el mejor iba a llevarse la etapa. Una bonita carrera, una etapa muy duro que nos toqueó lloviendo y una fuerte calor y bueno ya pudimos ganar esta etapa de hoy. Estamos acá con, hemos hecho chequeos y bueno hemos tenido muy buenas condiciones y al profe Remijo también que nos ha tenido en cuenta y a todos los que nos patrocinan agradecerles también. Un balance positivo, supera de verdad las expectativas, estábamos ayer esperando el arribo de los últimos dos equipos que iban a competir, llegan del Ecuador, están presentes y de verdad hoy el inicio de la carrera fue algo muy bonito. El día de mañana etapa número dos, llegaremos a Potosí y van a tener todas las noticias y el minuto a minuto de lo que está pasando en la sexta vuelta a Nariño en defensa de lo nuestro. Nos vemos mañana desde Potosí, que tengan un excelente día.